Dentro del plan de igualdad que desarrolla la Escuela Oficial de Idiomas de Coim, ayer tuvo lugar una charla a cargo de la Asociación Violencia Cero, con el objetivo de informar y concienciar a sus alumnos en materia de igualdad y llegar a diferentes sectores de la población. Nuestro público es muy variado, nosotros trabajamos con alumnos adultos mayormente, pero no por ello pensamos que debemos dejar de realizar actividades para informarles, concienciarles, porque aunque ya no son niños y ya no están en la escuela, pero bueno, se están formando y queremos incluir este tipo de actividades dentro de la formación, aunque estamos con idiomas, pero queremos incluir todo este tipo de información dentro de su formación, nos parece importante. Durante la charla, la ponente expuso la situación actual del problema de la violencia de género y la necesidad de continuar trabajando para erradicar las desigualdades como origen de la violencia. En los últimos años hemos tenido un avance importante en cuanto al conocimiento de la violencia de género. Nosotros identificamos la violencia de género, yo creo que la sociedad empieza a identificar bien la violencia de género. Otra cosa distinta es que, de manera general, sí se profundice en ese diagnóstico, en esos síntomas y en esas variables que son las que producen y que son las bases que luego llegan a la violencia de género. Hay que trabajar más la igualdad para evitar la violencia de género y yo creo que eso es un poco el reto que tenemos, trabajar más la igualdad para evitar la violencia de género que, en definitiva, es el último escalón de la desigualdad. Esta iniciativa es una de las actividades que se están desarrollando en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contando con la colaboración del Área Municipal de Igualdad. Esta es una de las actividades más que en el mes de noviembre tenemos desde el Área de Igualdad que hemos querido hacer con jóvenes en los institutos, con niños en los colegios y también en la Escuela Oficial de Idiomas, que también el director me pidió que colaboráramos desde mi área con charlas sobre este tema y, como no podía ser de otra manera, aquí estamos. Ha sido muy fructífera, yo pienso que granito a granito tendremos que ir colaborando entre todos porque esto sabemos que es un tema entre todos y ha valido la pena. Gracias.